Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Hoy sí que es especial la campeonísima, trajo medalla de plata del Mundial, pero eso para nosotros es grandioso, medallista con mucha opción de figurar en los próximos Juegos Olímpicos París 2024. Vamos hablando de Flor Denis Ruiz, a quien tenemos para que nos hable de esta historia, de esta bonita experiencia y traerse una medalla de plata para nuestro país. Flor Denis, nos sentimos muy orgullosos, de verdad. Felicitaciones. Hola, cordial saludo para todos, la verdad, y pues gracias por acompañarnos, la verdad. Y pues, la verdad para mí es un honor haberle dado la medalla de plata a mi país, aunque tenía la de oro, se fue en el último lanzamiento, pero bueno, para mí es una experiencia que sé que para París llegará más fuerte, llegaré súper fuerte y lucharé por esa medalla de oro. Y la verdad, pues, esta medalla de oro se la dedico a todo mi país, a todo Colombia, porque la verdad la unión hacia la fuerza y fue un país que estuvo muy unido conmigo, hasta lo último, la verdad. Pero no fue tan sorpresivo, porque en las cuentas que hacíamos, inclusive con el doctor Ramiro Varela, habíamos dicho, ojo que Flor Denis tiene para traer medalla, y estábamos incluso contando con oro, pero eso es importante, por ese trabajo, por ese sacrificio, por lo que le hemos visto, Flor Denis, que esto no ha sido fácil para usted. No, no, claro, sí, siempre ha sido un poco difícil, pero gracias a Dios que siempre he tenido fe en Dios, y en mi sacrificio, en mi lucha, y sé que soy una mujer luchadora y no me doy por vencida, y la verdad que, pues, agradecida con todos los colombianos, porque la mayoría, la verdad que, sabía que yo podía tener la medalla, sabía, e hicieron muchas fuerzas en el último lanzamiento, lastimosamente la japonesa en el último lanzamiento me quitó la de oro, pero bueno, eso no ha terminado la historia. Y valen muy fuertes. Sí, claro, fuertes, fuertes. Es lo que decía Clara Luz, que a veces uno no dimensiona, pero es que allá estaban todas las fuertes, todas las fuertes, y eso hace mucho más mérito la medalla de plata. Bueno, sigue Liga de Diamantes, siguen Juegos Panamericanos Santiago de Chile, y con eso, ah, y los Juegos Nacionales, que con eso es que se remata el 2023. Exacto, sí, señor, rematamos con el Juego Nacional, el cual me voy a preparar fuerte, para darle la medalla de oro al Valle, la verdad. Bueno, Flor Denis, pues, nos alegró saludarla, y qué bueno que sigan llegando estos logros, y qué bueno que le sigan haciendo reconocimientos, que a nosotros también nos alegra mucho eso, reconocimientos, porque se los merecen. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Muy bien, las noticias positivas del atletismo, en este caso, lanzamiento de jabalina, en logros para contar. ¡Gracias!